La alegría de la calificación de Jan Yaman, el primer episodio de la serie en Italia, batió récords. Televisión Gazeteci.com, detalle. Después de ganar fama en Turquía con la serie Early Bird, Jan Yaman ganó rápidamente una gran base de admiradores en el mundo. Después de esta serie, también jugó en la serie Mr. Wrong. Pero tan pronto como se filmó el final de la serie corta, Jan Yaman tomó aliento en Italia e hizo nuevos tratos. La primera serie de Jan Yaman, que lleva unos dos años emitiendo anuncios en Italia, es rostro de varias marcas y ha hecho acuerdos de serie. Empezó a emitirse el otro día en un canal de televisión italiano. Hace poco tiempo se publicó el primer tráiler de la serie y llamó mucho la atención. El nombre de la serie, en la que Jan Yaman comparte el papel principal con la actriz italiana Francesca Chilémi. Es viola como el mare. La serie de Yaman fue muy esperada por los fanáticos italianos. La serie, que lleva días de promoción, llegó por fin a la pantalla con su primer episodio hace unos días. La fecha de estreno fue anunciada para el 14 de septiembre. Jan Yaman, quien continúa su carrera en Italia desde hace mucho tiempo, atrajo gran atención con su primera serie de televisión en este país. El actor compartió los resultados que mostraron el interés de la serie, que se reunió con la audiencia el 14 de septiembre en el Canal 5, uno de los canales más grandes de Italia en su página de Instagram. La serie, en la que Jan Yaman interpreta a Francesco Demir, un policía mitad turco mitad italiano, era muy esperada por los fans del actor en el país. En particular, Jan Yaman revela con su intercambio que hubo una gran explosión según los datos de las redes sociales de la serie. Al llamar la atención sobre el hecho de que la serie se transmitió la noche del viernes, 14 de septiembre, el actor enfatizó que datos tan altos se obtuvieron en una noche, cuando los jóvenes estaban fuera. En el intercambio que señaló en italiano, la publicación que compartió con su pareja Francesca Chilemi en una poste se ve arriba. Jan Yaman llamó la atención con su declaración afirmando que muchas personas seguían la serie. Según los datos que revelan que 2,6 millones de personas compartieron sobre la serie en las redes sociales, compartiendo su alegría en su página de Instagram, Jan Yaman mostró una vez más el interés que recibió en Italia con esta publicación. Mientras tanto, el actor comenzó a trabajar en la serie de Disney Plus El Turco, que actualmente tiene previsto rodar en otro país. La pareja de Jan Yaman aún no está clara.